¿Queréis que hagamos una simulación de la liga? Es decir, pongamos resultados a las 10 últimas jornadas y vemos cómo acaba la liga. Lo vamos a hacer. Se me acaba de ocurrir la idea y puede ser guapa, guapa. Voy a poner lo que realmente creo, no lo que quiero. Va a ser divertido. Real Madrid e Ibar. Claro, es que también hay que tener en cuenta que al haber 15 días de parón va a influenciar mucho porque a lo mejor las rachas que tenía cada club se va a ver alteradas. No me voy a entretener en cada partido porque si no es que esto va a ser larguísimo. Voy a poner resultados que yo creo que se pueden producir. 3-1 Madrid e Ibar. Celta-Villarreal. Creo que este es el típico partido que va a ganar el Celta. Leganés-Vayaoli. Partido que se la juegan todo por el todo. El Valladolid club que recibe muy pocos goles. El Leganés es un todo o nada. 0-0. Mallorca-Barça. Creo que va a ganar el Barça pero sufriendo. El típico partido que va a ganar sin... No, peor. Va a ser 0-1. El típico partido que va a ganar el Barça sin hacer mucho ruido. Gol de Messi. Valencia-Levante. Uf. El Valencia llega a regular y el Levante no está haciendo mal la temporada. Pero creo que va a ganar. Athletic-Club. Esto va a ser 2-2. Español a la vez va a ganar el Español 1-0. Este sí que es un partido vida-muerte. El Español o gana o gana. O gana o se va a segunda. El Granada-Getafe que va a ser un partido durísimo. 1-1. Real Sociedad. Osasuna. 1-1. Y Sevilla-Betis. 0-0. Jornada-28. Si se produjera eso, la Liga de momento iría así. El Español todavía estaría lejos. Aún ganando. Aún ganando el Español estaría lejos. Imaginaos si no gana. O sea, un partido súper clave. El Betis lejísimo de Europa. Bueno, seguiría todo más o menos. Más o menos como está. Jornada-29. Osasuna-Atlético. Es que Osasuna en su campo es durísimo. Pero es que el Atlético otra pinchada no creo. No creo que pinche tanto. A la vez Real Sociedad. Un empate. Eibar-Atlético. El Eibar le bajo del Atlético. Real Madrid-Valencia. Otra pinchada del Madrid. Valladolid-Celta. Este lo va a ganar el Valladolid. Barcelona-Leganés. Lo va a ganar el Barça y fácil. Betis-Granada. Este lo va a ganar el Betis. Getafe-Español. Este va a perder el Español, creo. No. Voy a confiar. Dos-2. Va a empatar el Español ahí con dos huevos. Levante-Sevilla. Creo que lo va a ganar el Sevilla. Villarreal-Mallorca. Lo va a ganar el Villarreal. Y de momento, si se produjera esto, la Liga iría así. El Leganesco-Lista. De momento serían los tres últimos igual. Tampoco cambiaría mucho la situación. El Atlético remontaría un poquito. El Barça le sacaría cuatro al Madrid ya. Seguimos. Atlético-Betis. Empate. Atlético-Valladolid. 1-0. Clarísimo. Celta-Arabés. Este lo va a ganar el Celta. Español-Levante. Este lo va a ganar el Español. Getafe-Ibar. Este lo va a ganar el Getafe. Y bien. 3-0. Granada-Villarreal. ¿Os imagináis que se cumplen bastantes resultados de estos? Claro. Es que esto, dependiendo de cada jornada, cambiará mucho. A ver. Granada-Villarreal. 3-2. Mallorca. Este lo va a ganar el Mallorca. Matchball, que se va a llevar el Mallorca. Real Sociedad-Real Madrid. Este creo que se lo va a llevar el Madrid. Sevilla. Este lo pincha el Barça. Valencia-Osasuna. También lo va a ganar el Valencia. Venga. Voy a ir un poquito rápido para que no salga muy, muy largo. ¿Vale? Así que se quedaría la clasificación de momento. Seguimos. A la vez-Osasuna. Este lo va a ganar el A la vez. No, este lo van a empatar. Barça-Atletic. Este lo va a ganar el Barça con sufrimiento, pero lo va a ganar. Betis-Español. Me sabe mal por el español, pero creo que este lo va a ganar el Betis. Eibar-Valencia. Este se lo lleva el Valencia. Leganés-Granada. Típico partido que te va a ganar el Leganés. Levante-Atlético. Pinchada del Atlético. Real Madrid-Mallorca. Va a ganar el Madrid. Bien. Real Sociedad-Celta. Pero lo va a ganar también bien la Real. Villarreal-Sevilla. ¿Cómo puede quedar Villarreal-Sevilla? 2-2. Valladolid-Getafe. 0-0. Y de momento en la clasificación, si se cumpliera esto, que es imposible que se cumpla evidentemente, pero bueno, es por pasar el rato. La Liga iría así. Madre mía, la lucha que habría aquí por el cuarto puesto sería de locos. El Betis, el Betis imposible. Mira, a 10 puntos de Europa, imposible. El descenso, uff. Nada, lejísimos todavía. Quedarían 7 jornadas. Vamos a por la jornada 32. Athletic-Club-Mallorca. Athletic-Club-Mallorca. Este te lo va a ganar el Athletic. Atlético, lo gana Atlético 1-0. Celta-Barça. Buah, este partido que pincha el Barça. Español-Real Madrid. Creo que este se lo va a llevar el Madrid. Getafe-Real-Sociedad. Este lo va a ganar el Getafe. Granada-Ibar. El Granada se lo lleva. Levante-Betis. Empate. Osasuna-Leganés. Este se lo lleva el Osasuna. Sevilla-Valladolid. Este lo va a ganar Sevilla. 1-0. Villarreal-Valencia. Este lo va a ganar Villarreal. 2-1. Venga. Aumento la tabla y día así. ¡Uh! Nada, el descenso lo mismo. El descenso no cambia. Estoy poniendo, os prometo, os prometo, eh. Os prometo que estoy poniendo lo que yo creo a día de hoy. Pero claro, depende de cada jornada. Los resultados cambian un montón. Los estados de ánimo, las rachas. Pero bueno, de momento, de momento, así pienso. El Madrid se pondría líder, quedando seis jornadas para el final. Y Sevilla y Atlético a Champions. Getafe-Valencia y Real Sociedad. Europa League. Y un poquito lejos el Villarreal. Y el Betis fuera, hundidísimo. Y, por cierto, he habilitado la opción de unirse. Que es una opción de miembros del canal. Eso significa que si te unes al canal, pues tendrás unas ventajas. Y, por ejemplo, ahora que estoy en el chat, o sea, ahora que estoy haciendo un directo, si te hacen miembro del canal, tendrás unos emoticones exclusivos. Además, creo que tus comentarios salen destacados. Además, tendrás vídeos exclusivos. Hablarás conmigo por privado, etcétera, etcétera. Si le dais a unirse, pues lo miráis. Y si os apetece, os unís. Y si no, pues nada, yo os quiero igualmente. Más que nada porque no os lo he comentado en ningún vídeo. Y para que lo sepáis. Pasamos a la jornada 33. Venga, vamos a darle cañita. Alavés Granada. Este se lo va a llevar el Alavés. Barça Atlético. El Atlético se va a poner duro ahí en el Camp Nou y va a empatar. Betis Villarreal. Este se lo va a llevar el Betis. Eibar Osasuna. Empate. Leganés Sevilla. El Leganés se va a jugar la vida y le va a ganar el Sevilla. Mallorca Celta. Partido importantísimo, pero que el empate no le va a servir a ninguno de los dos. Madrid-Getafe. Lo va a ganar el Madrid. Ay, 21 no. Ay. 2-1. Real Sociedad Español. El Español se juega la vida, pero creo que aquí no va a poder ganar. Valencia Athletic. Empate. Valladolid. Este se lo va a llevar el Valladolid. 1-0. Vamos a ver cómo iría la Liga. No me estoy fijando mucho en las posiciones. Estoy poniendo lo que yo creo y que pase. O sea, la gracia es que poniendo lo que yo creo, lo que yo creo, poniendo lo que yo creo, a ver cómo acabaría la Liga. Yo evidentemente quiero que pasen cosas, pero poniendo lo que yo creo, a ver cómo acabaría. Ojo, el Madrid le sacaría tres puntos al Barça. No sé ni quién va a ganar porque estoy poniendo lo que me sale. Athletic-Real Madrid. Uf, este lo va a pinchar el Madrid. Este es el típico partido que te lo pincha el Madrid. Atlético-Mallorca. Este lo va a ganar el Atlético. 2-1. Gol en el último minuto de Felipe. Celta-Evigo. Betis. El Celta se va a jugar la vida y le va a ganar al Betis. 1-0. No, 2-1. 2-1. Español-Leganés. Partido a vida o muerte que te lo va a ganar el Español 2-1 también. Granada-Valencia. 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 Un empate. Levante-Real Sociedad. Aquí creo que va a dar la sorpresa el Levante. Mira lo que te digo. Y le va a ganar incluso 3-1 a la Real. Osasuna. En su campo es muy duro. Y va a dar la sorpresa y le va a ganar al Getafe. El Sevilla que va a ganar sin problemas al Eibar. Villarreal-Barça. El Villarreal va a plantar cara al Barça. Y van a quedar 3-3. Valladolid a la vez. Empate. Y a ver cómo va la tabla. Uy, uy, uy. Y el descenso, eh. Mallorca 29. Español 30. Leganés 30. Eibar 31. Y parecería, parece, parece que el Celta ya se escaparía. O sea, parece que el descenso sería cosa de 4. Y Europa sería cosa de nada. Porque Athletic-Villarreal-Ganada es lejísimos. Así que parece que los puestos de Europa y Champions lo van a jugar entre estos. Aunque el Sevilla-Atletic parece que se van. Se escapan. Y la Liga, pues, se va a decidir al final. Athletic-Sevilla. Este, el Athletic, va a ganar. 2-1. Barça-Español. El Español va a plantar cara, pero va a pichar. El Betis contra Osasuna no se juega ya nada prácticamente. Y va a ser un partido decepcionante. Y van a empatar 2-2. Celta-Atlético. El Celta se juega a la vida. Pero el Atlético es mucho Atlético y le va a ganar. Eibar-Leganés. El Eibar está medio sal. Está con las dudas. Y el Leganés le va a ganar. Y le va a meter presión. El Getafe-Villarreal. El Getafe se juega a la Champions, pero vendrá cansado por la Europa League. Y van a empatar. Mallorca-Levante. En Mallorca se la juega. Y va a ganar 2-0 al Levante. Madrid-Alavés. El Alavés viene más o menos tranquilo. Le va a ganar. Real-Sociedad-Granada. Creo que va a ganar la Real. Y Valencia-Vallaolid. Creo que va a ganar el Valencia. A ver cómo iría a tabla. Español último. Eibar. Hostia, el Eibar se mete en descenso y el Leganés sale. El Leganés que se podría salvar. Y el Celta que está a 5 puntos quedando 3 jornadas. Y bueno, es que Europa está súper decidida. Como mucho el Atlético, pero son 7 puntos en 3 jornadas. Casi imposible. Y la Champions se iguala bastante. Y el título, pues nada, sigue ahí a 2 puntos. Jornada 36. Alavés-Getafe. No me acuerdo ni cómo va el Alavés. Creo que ya está medio salvado, ¿no? Pero el Getafe es la juega. Pero es que es el campo del Alavés. 1-1. Atlético-Betis. El Atlético le va a ganar al Betis. 1-0. Español-Eibar. El Español, partido histórico, le va a ganar al Eibar. 3-2. Granada-Real Madrid. Va a ganar el Madrid. Con sufrimiento, pero va a ganar. Leganés-Valencia. Va a ganar el Leganés. Ahí el Valencia, perdona. Levante-Atletic. Va a ganar el Levante 2-1. Osasuna-Celta. Osasuna mete al Celta en problemas. Sevilla-Mallorca. El Mallorca se la juega, pero el Sevilla... 2-2. Me ha venido un flash de 2-2. Villarreal-Real Sociedad. Este es el típico partido que el Villarreal le gana a Real Sociedad, seguro. Valladolid-Barça. 0-1 para el Barça. Va a ganar sufriendo en el campo de Valladolid. El Valladolid recibe muy pocos goles. Pero ganará el Barça. Y la Liga sigue así. Hostia, porque Leibar se mete último. Se mete último Leibar. Español penúltimo, Leganés y Mallorca. O sea, la cosa está entre ellos cuatro. Y el Celta que parece que se va a salvar. Porque son cuatro puntos en dos jornadas. Creo que se va a salvar. Y Atlético y Sevilla que están ahí peleando con Valencia. Seguimos. Jornada 37. Athletic-Club contra Leganés. El Athletic no se juega mucho. No se juega mucho y va a ganar el Leganés. Barça que le va a ganar a Osasuna. Osasuna fuera de casa no es lo mismo. El Betis está tranquilo. El Alavés también. Y va a ganar el Betis. 3-1. 2-1, da igual. Celta-Levante. Este va a ser el partido en el que el Celta se va a salvar. El Eibar le va a ganar al Valladolid. Le va a ganar al Valladolid y se quiere salvar el Eibar. Getafe-Atlético. Aquí va a saltar la sorpresa. Partido durísimo. Y va a ganar el Getafe. Mallorca-Granada. El Granada está en zona muerta. El Mallorca necesita ganar y va a ganar. El Real Madrid va a pinchar contra el Villarreal. El Villarreal es un equipo atractivo. Va a pinchar partido loco. 3-3. Real Sociedad-Sevilla. La Real va a dar la sorpresa y va a ganar el Sevilla. Y Valencia-Español. El Valencia se juega a la Champions. Está eliminado de la Champions. Pero el Español necesita salvarse 2-2. Y atención porque esta es la jornada quedando una. O sea, la jornada no. Esta es la Liga quedando una jornada. Eibar 34. Español 34. Leganés 36. Mallorca 36. Valladolid 38. Y a la vez 39. O sea, el Valladolid que estaba salvado prácticamente se ha metido en problemas. Se ha metido en problemas y a la vez creo que está salvado ya. Y luego la Liga. Barça y Madrid empatados. A 79. Creo que va a ser una de las ligas con menos puntos de los últimos 12 años. El Atlético y Sevilla. El Atlético que hoy ya está clasificado para Champions. El Sevilla que se la va a jugar contra Valencia y Getafe. Última jornada apasionante. Entre Real, Getafe, Valencia y Sevilla. Por el cuarto puesto. Y nada. Y los demás. O sea, estos no se juegan absolutamente nada. Pero nada. Vamos a por la última jornada. A la vez Barça. El a la vez está medio salvado. O sea, va a perder. El a la vez va a perder. ¿Vale? El a la vez va a perder. Pero. Se va a salvar porque ya está medio salvado. El Atlético que al estar salvado. O sea, al estar salvado. Al haber quedado tercero ya. No va a perder pero va a empatar. Español-Celta. Madre mía. El Español va a ser victoria en los últimos. O sea, victoria sufrida. Victoria que te puede dar la salvación. No sé si se va a salvar el Español. Porque voy a poner. No tengo ni idea si se va a salvar el Español. Pero el Español va a ganar. Y puede ser que se salve. Y sea una salvación histórica. Granada-Atletic. Partido intrascendente totalmente. Que no se juega en nada ninguno de los dos. Y va a ganar Granada. Leganés-Real Madrid. Madre mía. El Madrid se juega a la liga. Y el Leganés creo que es la salvación. Vaya última jornada para el Leganés. Vaya última jornada para el Leganés. Pero creo. Me sabe mal por el Leganés. Que por mucho que se juegue a bajar. La liga. La liga es la liga. Y creo. Que va a ganar el Madrid. 1-3. Mira lo que te digo. O sea. Va a ser una derrota un poco dolorosa para el Leganés. Levante-Getafe. El Levante no se juega nada. Y el Getafe. Pero va a plantar cara. 2-2 contra el Getafe. Osasuna. Mallorca. En Mallorca se juega la salvación. Osasuna no se juega nada. Va a ganar el Mallorca. Sevilla. No. Pero es que. ¿Sabes qué pasa? Este va a ser el típico partido que el Mallorca necesita ganar para salvarse. Y no lo va a ganar. Va a empatar. Y no sé si le vale con el empate. No tengo ni idea de si le vale al Mallorca con el empate. Pero va a empatar el Mallorca. Y ya veremos si se salva. Y Sevilla-Valencia. Buah. Partido clave. Pero creo que el Sevilla en su campo. Le va a ganar al Valencia. 2-1. Creo que sí. La afición ahí va a dar un plus. Si hay afición. Porque a lo mejor no hay ni afición. Va a Villarreal-Eibar. El Villarreal no se juega nada. No se juega nada el Villarreal. Y creo que eso le va a pasar factura al Villarreal. Y va a ganar el Eibar 0-2. Y luego Valladolid-Betis. El Valladolid. Se juega la salvación. El Betis no se juega nada. Y el Betis hace años bajó con un empate contra el Valladolid en el Benito Villamarín. Y creo que el Betis va a intentar rascar algo. Y no va a perder pero tampoco va a ganar. Creo que van a quedar 1-1. El empate creo que le vale al Valladolid para salvarse creo. Le doy a calcular y a ver lo que pasa. No tengo ni idea ni de quién gana la liga ni de quién desciende con estos resultados. He ido poniendo lo primero que se me ha pasado por la cabeza. Que ya digo que esto depende de cómo Valladolid cambiará muchísimo lo que pensaré. Pero le doy. Y la liga acabaría así. Si se produce todo lo que he dicho. El Barça sería campeón de liga con 82 puntos igual que el Madrid. Pero con un gol más de diferencia de goles. No pero claro esto está mal. Esto está mal. Porque en la liga española no hay diferencia de goles. O sea es por gol a veras y el Madrid le tiene el gol a veras ganado al Barça. Así que hostia claro. Buah que liada. Porque realmente la liga la ganaría el Madrid. Le tengo que poner un gol más al Madrid. Buah 1-4. Y tampoco. 1-5. Madre mía. ¿Por qué hago esto? ¿Vale? Hago esto porque en la liga española. Aunque el Madrid tuviese 42 de diferencia de goles. 41 perdona. Y el Barça 42. No va por diferencia de goles. Va por gol a veras. Y el Madrid le tiene el gol a veras ganado al Barça. Así que por ese motivo le he puesto un 5. ¿Vale? Al le gané. Así que el Madrid ganaría la liga pero empatada a puntos. Sería una de las ligas más igualadas de los últimos años. Pero con pocos puntos. Con 82. El Atlético. Tercero con 67. El Sevilla cuarto con 65. El Getafe quinto. Seguiría haciendo historia. En Europa League con 61. Real Sociedad sexto con 61. Y el Valencia séptimo con 61. Y este puesto dependería de la final de la copa. Si la Real ganase la copa. Se metería el Valencia. Si ganara la copa el Athletic. Se metería el Athletic. Y no iría el Valencia a la Europa League. Y la lucha muy separada. Villarreal y Betis se quedarían lejísimos. Y Athletic. Estos se quedarían bastante lejos de luchar. Y bajarían a segunda. El Eibar. El Español. Y el Leganés. Una lucha por la salvación igualadísima. 36-37-37-37-39-39. De locos. Yo no hace falta ni que diga que evidentemente no quiero que baje el Español. Pero he ido poniendo lo que yo creo. Lo que yo creo. Así que lamentablemente el Español bajaría. Y claro, si fuese por mí hubiese puesto que el Betis hubiese ganado todos los partidos. Pero repito, he puesto lo que yo creo. Y esta es mi clasificación poniendo los resultados que yo creo. Juanlu, ten en cuenta el gol la verás en los equipos de descenso. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al haber triple empate. Que no lo voy a hacer. Al haber triple empate. Se tendría que hacer como una liguilla. O sea, habría que coger los enfrentamientos que han tenido entre estos equipos. Y ver quién ha obtenido más resultados. Es decir, si por ejemplo. El Español le ha ganado las dos veces al Mallorca. Imagínate que el Eibar también le ha ganado las dos veces al Mallorca. Pues entonces, en ese enfrentamiento, el Mallorca quedaría por debajo. Pero bueno, como he puesto lo que me ha salido, pues saldría así. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros.